Buenas tardes. A raíz del coronavirus y sus efectos dejados, no solamente en la parte humana, también en el duro golpe que le ha dado a la economía del país, y más que eso también a los moradores de la zona fronteriza, donde el mercado binacional que movía aproximadamente 100 millones de pesos semanales aquí, solo en Dajabón, tal vez alcanzando de 10 a un 15% de lo que usualmente se podía vender en este mercado. Sí, mira, una realidad, si esto fuera normal, Dajabón y el cordón estuviera vendiendo unos 100, 150 millones de pesos, pero dada la situación, lo que estamos es previendo un 15, un 10% más o menos. La gente reclamamos mucha comida y tenemos un vecino que es mucho, mucho más pobre que nosotros, que no produce como producimos nosotros. Mientras que las labores preventivas continúan aplicándose por parte de Salud Pública, Ejército Nacional y SESFROM, así como otras instituciones en esta zona para evitar la propagación del coronavirus. Con esta última información termino mi intervención para Noticias S.I.N. Yo soy César Montesinos en la frontera dominico-haitiana. Buenas tardes.